Preguntaría qué hay en el amor y no qué es el amor Yo moría, lo que iba a pasar y moría Yo no me voy a cansar nunca de hacerle propaganda al amor ¿Y por qué incluso no hacer una película sobre esto? Hacia allá vamos Papá, ¿dónde están las cosas que compré? ¿En el supermercado el sábado? No sé ¿Se fue? ¿Qué es papá? ¿Quién carajo es? Me bajé una aplicación en el teléfono Te va diciendo cómo está el bebé adentro tuyo No, no Me estoy con un atraso Un poco de culpa de alguien justo ahora, en este momento Ay, basta, nene, me vas a poner de mal humor Hacete cargo, no pasa nada ¿No tenés frío? ¿Un poco? ¿Vamos adentro? Vamos adentro, dale Andá, dale Dale Un saludo Chau 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 ¡Gracias!